Yo no soy cantor letra O, mas si me pongo a cantar, no tengo cuando acabar y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial, con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona.